Un motociclista fue retenido por manifestantes y víctima de robo en calles de la alcaldía Venustiano Carranza. El joven transitaba sobre circuito interior, en la colonia Pensador Mexicano, donde un grupo de vecinos protestaban por la falta de agua y le impidieron el paso de forma agresiva y lo derribaron de la motocicleta. Debido a ello, el celular del motociclista cayó al pavimento, situación de aparentemente aprovechó un menor de edad que se encontraba en el lugar. El presunto ladrón tomó el teléfono y escapó corriendo, sin que los vecinos y el motociclista se dieran cuenta de ello. Un video difundido en redes sociales muestra al menor de edad corriendo por la avenida y subiendo un puente peatonal con el celular en la mano. Minutos después el motociclista se reincorporó y siguió su camino.